Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo, como ya habréis visto en el título, hoy os voy a traer un PC que no es apto para todos los bolsillos. Vamos a empezar a ver los componentes y luego veremos el total del PC y la lista de la compra, aparte de una conclusión que os voy a dar acerca de este PC. Empecemos por la caja, me he decidido por una Corsair Obsidian 900D Black porque es una caja enorme que nos va a dar unas posibilidades tremendas a la hora de acabar nuestro ordenador. Por supuesto el resultado va a ser algo como esto, sin refrigeración líquida, dado que la refrigeración líquida en caso de que se quisiera, se tendría que añadir al presupuesto, lo cual haría que subiese bastante. Es una caja archiconocida, no hay mucho más que decir, desmontable por sus laterales, no sé si aquí no se puede observar, pero quizá en alguna foto anterior, aquí lo podéis ver, podemos quitar estos dos docks donde podemos poner discos duros y podemos utilizarlo para diferentes radiadores. La fuente de alimentación iría aquí abajo y por supuesto también tenemos aquí arriba donde poner otro tipo de dispositivos. Vamos a pasar al procesador, en este caso me he decantado por la gama más alta de Intel, estamos hablando de un i7-5930K, no es por su velocidad, no es por socket 2011 versión 3, es decir, todo el procesador en sí es una bestia, con 6 núcleos, 12 hilos y aparte 40 canales de transmisión de datos PCI Express, lo cual nos va a posibilitar hacer un quad SLI en configuración 16888, es decir, la suma de todos esos canales serían 40, que es lo que admite esta magnífica CPU. La placa base para montar todo el equipo, me he decantado por una ASUS Rampage 5 Extreme, la verdad es que con chipset X99, poco más, a todos los que seguís el canal os tengo que decir, es una placa de alta gama, de lo mejorcito que hay en el mercado, como podéis ver, todos los soportes que tiene, todo lo que acepta, bueno, la configuración para los PCI's, como veis, un PCI Express 2.0, bueno, son 4 PCI Express 3.0, 2.016, bueno, las diferentes configuraciones que acepta, ¿vale? Y modo con 40 líneas de CPU, que va a ser lo que vamos a utilizar para montar este equipo. Con respecto a la memoria, me he decantado por este kit de G-Skill Ripjones, es de DR4, 16 GB, no me he decantado por 32, porque el precio se disparaba mucho y la realidad es que a día de hoy, con 16 GB tenemos más que suficiente. Sí que es cierto que para algunas aplicaciones, como las de Adobe, que pueden optar por coger mucha RAM para aumentar el rendimiento, pues sería ideal, pero realmente más de 16 GB a día de hoy, poquitas aplicaciones lo usan y es más que suficiente. Tengo que puntualizar que la latencia de las memorias de DR4 es bastante elevada, pero eso se debe a que a memorias más rápidas, mayor latencia. La media es de un CL16, en este caso es una CL15 y como vemos el procesador soporta 2.133, he cogido unas 2.400, lo cual nos garantiza que si quisiéramos hacer un overclock con una refrigeración líquida, podríamos aumentar bastante la frecuencia de las RAMs hasta llegar al límite, ¿vale? El límite no sería en 2.400, o sea, podríamos subirlas hasta 2.400 y funcionaría perfectamente. Por supuesto, como era normal, me tenía que decantar por tarjetas gráficas y en este caso, y después de ver estos días los últimos resultados que ha dado la 980Ti, una bestia parda que supera a la Titan y que vale 300 euros menos, sí que es cierto que no tiene 12 GB de DDR5, solo va con 6, pero contad que 4 de estas gráficas en 4 SLI, o sea, en 4 vías, van a hacer las delicias de cualquier jugador y de cualquier entusiasta a la informática. Este ordenador está pensado para mover uno o dos monitores a 4K. Entonces, eso es otra de las cosas que no he añadido al presupuesto, el tipo de complementos, esto lo explicaré después. Como veis, no hay más que decir, creo que todos los que seguís el canal o sabéis algo de informática, ya tendréis en cuenta que es a día de hoy la mejor gráfica que hay en el mercado. Vamos a ver lo siguiente, como unidad de almacenamiento o dispositivo de almacenamiento principal para instalar nuestro sistema operativo y las cuatro aplicaciones que queramos que corran muy rápido, me he decantado por esta Kingston IPDX Predator. Es un dispositivo de almacenamiento SSD, pero en este caso es por puerto M2. Va a ir conectado directamente sobre la placa. Vamos a verlo aquí. A ver si carga. Mientras va cargando, os lo voy a ir explicando, se conecta directamente a la placa. Mediante la anulación de un puerto PCI se activa el M2, lo que nos permite un aumento de velocidad increíble. Aquí estamos viendo la placa que nos la había enseñado antes, ahí veis su panel trasero, algo espectacular. Ya os he dicho que era una placa increíble, no tiene mucho más que decir. Y fijaos aquí donde estoy con el cursor del ratón, eso sería nuestro puerto M2 para conectar ahí nuestra unidad SSD. Como veis la placa nos ofrece todo lo que queramos y mucho más. Muchísimos SATA donde conectar, muchísimas capacidades de ampliación, muchísimos puertos USB, un sonido espectacular, características 12, el dock station de las placas de gama alta. Bueno, una maravilla de placa. Pero estábamos hablando de la unidad de dispositivo de almacenamiento principal que va a ser este SSD. Y la verdad es que es lo más recomendable a día de hoy. Va a ser un ordenador que funcionará a velocidades increíbles. Por supuesto, como unidad de almacenamiento secundaria y tampoco me quería descantillar mucho, me he decidido por dos discos duros SAGATE ST400NC01 de 4TB a 3,5. Es de la gama Enterprise, es decir, no es de la gama Barracuda. Lo bueno que tienen estos discos es que son más rápidos, con una eficiencia energética bastante más alta. Como podemos observar, tienen cuatro platos y ocho agujas, ocho cabezales, lo podemos observar aquí. Lo cual hace que sean muy rápidos, comparándolos con discos duros, por supuesto, no con unidades SSD. Me he decantado por dos que van a funcionar en RAID 1. Es decir, van a estar configurados en RAID 1. Van a estar configurados en Mirror y de esa manera vamos a obtener redundancia de datos para que nuestros datos estén seguros, obteniendo las ventajas de un aumento de velocidad de lectura. Lo cual va a hacer que todos los programas y todos los juegos que instalamos ahí corran muy rápido, así como poder grabar gameplays o cualquier otro tipo de cosas. Es un ordenador que no solo es para entusiastas de gamers, sino que también sirve para edición. En cuanto a la fuente de alimentación, me he decantado por esta Enermax Platimax 1000W, 80 Plus Platinum. No es así por el total de vatios que pueda aceptar, porque seguramente con 1000W tendremos más que suficiente para aguantar todo el consumo de este ordenador, sino que es de las mejores fuentes que he visto en los análisis específicos de ciertas páginas. Es una fuente muy completa, es una fuente modular, o sea que los cables los podremos hacer a medida o tirar a medida, los que necesitemos y los que no o no, algo que va a hacer que el acabado final del ordenador sea muy bueno. Por supuesto, otra de las cosas buenas que tiene esta fuente de alimentación es todo lo que estáis viendo aquí, y que permite que el ordenador en stand-by consuma tan solo un vatio, lo que va a ser una cosa increíble, ya que podremos dejar nuestro ordenador en stand-by con un consumo mínimo, consumo que es increíble. Después, otra de las cosas que me ha hecho decantarme por esta fuente de alimentación ha sido que tiene 6 líneas independientes a 12 voltios, es decir, no nos va a entregar como las fuentes normales a 2 líneas de 12 voltios, sino que va a tener 6 líneas de 12 voltios para entregarnos el voltaje, lo que va a hacer que el voltaje sea bastante más estable y nos va a dar bastante más calidad. Aparte, como veis, cada línea separada tiene una protección de sobrecargas, lo que también va a ayudarnos a reducir el ruido en la corriente y hacer que todo el sistema de 4SLI funcione perfectamente sin que ninguna gráfica tenga ningún problema. Con respecto al disipador, y ya os he dicho que no había añadido refrigeración líquida en este presupuesto, me he decantado por este Noctua NH-D15, la verdad es que es un disipador bestial, es un disipador que, bueno, está con... Bien, bien, está con dos ventiladores, uno en la parte frontal y otro en la parte trasera. Veo que ha desaparecido, vamos a ver si puedo recuperar esa... Cerrado recientemente, disipador Noctua, ahí está. A ver si puedo recuperar eso. Siento el tema de la conexión, hoy me va especialmente lenta. Ya lo podéis ver que tarda en cargar una imagen una barbaridad. Ahí lo tenemos. Estáis viendo el disipador que es una bestia con un ventilador central. Por supuesto, podemos añadirle el otro y la configuración nos quedaría así. Dos ventiladores en un disipador de alta gama, un disipador de altas prestaciones que va a hacer que nuestra CPU esté muy fresquita, chicos. Y el resto del conjunto lo complementaríamos con seis ventiladores Corsair, que la verdad son una delicia, porque tiene un caudal de aire exageradamente grande, casi 70 cfm, es una brutalidad. Son ventiladores de 14 pulgadas. También hay que decir que su ruido máximo va a ser 24 decibelios, aunque con el acabado de calidad de esa caja Corsair no vamos a notar casi ruido. Estos seis ventiladores van a ser montados en la caja, como os he dicho antes, o sea, algo similar a lo que veíamos en esta imagen. Es decir, montaríamos los tres de arriba y tres abajo. El tema de los radiadores y demás, pues habría que escogerlos aparte. Y bueno, chicos, esto sería el total del presupuesto. Lo estáis viendo aquí. Estamos hablando de un ordenador de 6.000 euros. Es decir, no es apto para todos los bolsillos. Es un ordenador de ensueño para mí. O sea, es la predilección que me gustaría tener de ordenador en un futuro si algún día pudiese permitirme gastarme 6.000 euros en un ordenador, que lo veo una barbaridad. Una vez dicho esto, vamos a llegar a las conclusiones. Lo suyo para complementar este equipo sería un monitor 4K mínimo. Podríamos añadir un segundo, podríamos decantarnos por un monitor 4K de estos curvos que yo a día doy, que son perfectos. Teclado y ratón tampoco hay añadidos. Habría que coger algo acorde con el equipo. Y, por supuesto, el tema de la refrigeración líquida, que se dispararía unos 800 o 1.000 euros más. Y que sería algo muy interesante, pero es que a día de hoy todavía no habían bloques de la 980 Ti. Por eso no he traído el presupuesto de la refrigeración líquida. Pero, como os digo, chicos, es lo mejorcito a día de hoy que pueda haber en el mercado. Con esto, pues, nadie debería tener problemas en ningún juego. Pero ya digo que no es apto para todos los bolsillos. Bueno, chicos, y ahora sí, si os ha gustado, podéis apoyar el presupuesto con un like. También podéis dejarme todo tipo de comentarios aquí abajo en el box de comentarios acerca del presupuesto, a ver qué os ha parecido que no. Os dejo, como siempre, el link al presupuesto en la descripción del vídeo. Y nada, ya sabéis, si os ha gustado, pues un like lo ayudaría bastante. También os podéis suscribir al canal. Y, por supuesto, seguirme en Twitter, en Facebook o en cualquier de mis dos canales de YouTube. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. Y hasta el próximo.